Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ace Attorney Spirit of Justice. Estamos en el caso número 2, el caso mágico. Estamos en el descanso del juicio. Bueno, lo último que averiguamos es que este par de gemelas nos dijeron que tenían un contrato con el Roger Rettis en el cual se iba a fingir la muerte del señor Reus pero resulta que acabó asesinado de verdad y ahora el fiscal lo que alega es que se enteró de la farsa del truco y para que no se lo estropearan mató al señor Roger Rettis. Eso no tiene ningún sentido porque el espectáculo también sería igual de jodido. Yo ya sé lo que ha pasado, tiene toda la pinta que lo que ha pasado es Roger Rettis estafó a Trussi con 3 millones de dólares y la manera de anularlo era hacer que muriera pero tampoco quería que sospecharan de él por cometer un asesinato directamente. Entonces lo que ha hecho es indirectamente ha fingido hacerle un engaño, una farsa a Trussi utilizando a las dos gemelas, a las cuales les dijo de que... bueno, a las dos gemelas y al señor Reus y en realidad él lo que hizo fue matar al señor Reus ha sido él, es casi seguro que ha sido él, el asesino pero bueno, vamos a continuar eso fue peliagudo eso fue peliagudo ya me lo puedes decir We were animated through by the skin of my teeth Bueno, eso en español no tiene ningún sentido pero es... ¡Apenas hemos salido vivos de allí! Bueno... Bueno, no puedo decir que... que esté muy feliz por ese Fiskasamaki, pero... ¿Sabéis? con la manera que él lo dice déjalo ir y sigue con tu... y sigue con tu vida como si no fuera nada ¡Déjalo ir y continúa! Eh... ¿Quién habla? ¡Has sido tú, cabronazo! Encima aparece el tío ahí, todo guay ahí Oh, interrumpo un conclave de superhéroes o algo así ¿Ya tenéis dispuesto vuestro propio esquema diabólico? ¿Listo? ¿Qué es lo que quieres? Sigue manteniendo esa cara, amigo ¿Y todo el mundo la va a cambiar en el canal? Mira... Aquí, Truxy Ahora sonrisa para la cámara Vamos a ver esas perlas blancas Mmm... No sé sólo que el credo de Gramayer os dice que hagáis Oh, cómo se siente Truxy Todo el mundo en línea no para de hablar de ti No puede parar de hablar de ti Te están llamando que eres una... una bruja ¿Podría ser este el fin de la tropa Gramayer? ¡Oh, lárgate! ¡Apestoso! Bueno, no... Eh, no, eh... No, apestoso no... Crip Es que Crip no tiene traducción Sobón O repelús Es que es algo así ¡Oh, lárgate! ¡Me das repelús! Oh, ¿qué es esto? Algo ha cambiado en el encuadre Parece ser como que ha aparecido una... ¡Una grega amarilla! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Atenant Rage! Oh, ¿podría ser esta la mascota de Truxy? ¡Oh, eso es cierto! Toma, le va a caer otro delito ¡Grabar está prohibido dentro de la corte! ¿Quieres que se lo diga al alguacil? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ya no tengo cámara! ¿Qué grabar de qué estás hablando? No tengo ni siquiera una cámara conmigo ¿Qué ha ocurrido con la cámara? ¡Acaba de desaparecer delante de nuestros ojos! Estaré disfrutando el resto de eso de Truxy desde la galería He llamado a los fans de Truxy para animarla más antes pero... Apuesto que también obtendré una cinta un gran reportaje... Bueno, no, no... Es que Fustas... Es que... En español... ¡Grabaciones! Serían algo así... ¡Grabaciones de ellos! ¡Esto va a ser magnífico! ¡Perdéos, baby! ¡Él ha llamado a algunos fans de Truxy! ¿Para qué propósito? ¿Apolo? ¿Esa cosa que el señor Retiz acaba de hacer? Eh... Slight of Han... Es como un truco de manos, ¿no? Fue un truco de manos de alto nivel ¿Eh? ¿Y por qué sabrías algo como eso? No lo sé, pero definitivamente tiene algunas habilidades mágicas... de forma... Eh... No, espera... Algunas habilidades mágicas serias ¡Oh! Así que... ¡Puede ser que sea un mago! No... No hay manera... Pero pensé... Que... Él decía que los magos eran todos unos buenos para nada... Eh... No sé quién es... ¿Es Betty o Bonnie? Es Bonnie, vale... ¡Eh, señor apagado! ¡Hola, Bonnie! ¿Puedo ayudarte en algo? Eh... ¡Bueno! ¡Hay algo que ha estado preocupándome! Eh... ¿De verdad? ¿Qué es? Bueno... Veréis... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, idiota! ¿Qué le estás susurrando a esta langosta? A este chico langosta... Eh... ¡Petty! ¿Qué diablos te piensas que eres? ¿Estás loca? ¿Quieres algo de esto? Eh... Sabes que tenemos que tener una charla antes de decir... De hacer o decir algo... ¡Cabaza, chorrito! Eh... ¡Pero yo...! ¡Cierra tu boca! Eh... ¡Conejita idiota! ¡Ven conmigo ahora! Me pregunto a qué le estaba preocupando... Supongo que no hay manera de que lo averigüemos... Eh... Si está Betty constantemente... Encima de ella... Eh... El juicio se va... A... 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 ¿Estás lista para testificar? O sea... ¿Estarás bien testificando? Sí... Eso no... Me pregunto qué tendrá el señor Rettiz... Eh... Bajo su manga... Dudo bastante que... De hecho esté trayendo fans... ¡Sí! Probablemente no... También me pregunto qué hay bajo su manga... Será mejor que no esté intentando... Eh... Estar bajo la piel de Trussie... En todo momento... ¡Eres Trussie Great! ¡Vas a estar bien! Y ahí está el mejor truco de Apolo... Apolo también es un mago... Bueno... En parte... Sí... Es hija... Es hijo de una maga... Eso es cierto... Porque... Es hija de la... De la... Es hijo de la hija de Gramayer... De hecho su abuelo... Está... O sea... Ahora mismo... Eh... Estamos hablando de la tropa de Gramayer... Y Apolo está relacionado con la tropa de Gramayer... ¡Uh! No me extrañaría que se enteraran en este capítulo... Eh... ¡Ah! Amigo... Podría tener sentido... Este capítulo dentro de la trama... Si le dicen al final que sus... Que el Aminobar es su madre... Y que... Y que claro... Que el abuelo de él es... Es... Gramayer... Porque Apolo... Él no lo sabe, ¿de acuerdo? Apolo no lo sabe... Eh... Ella sí... Trussie sí que sabe que... Su abuelo era... El... El gran Gramayer... De acuerdo... Le daré un intento... Soy Trussie Great y estoy bien... Gracias Polly... Creo que lo puedo... Creo que puedo hacerlo ahora... Esa es la chica... Buena suerte allá arriba en el estrado... Lo harás bien... Gracias... Estaré bien... Puedo hacer esto... De acuerdo Justice... Tú también puedes hacer esto... Momento de centrarse en el resto del juicio... El juicio se renuda... Acusada por favor... Eh... Súbase al estrado de los testigos... Eh... Trussie Great... Maga... Ay, perdón, me he equivocado de voz y además que es directa, ¿no? Eh, Trusy Bright, eh, Marga. Y aquí viene la mentirosa, la bruja, es la hija del mago oscuro. Tenéis que sacrificarla, es de la oscuridad. ¡Orden! ¡La galería se quedará callada! Muy hueva. ¡Vos os posaré todos de aquí! ¿Qué es todo ese alboroto? Sub, me apuesto que son los fans que el señor Redding se invitó. ¿Qué? ¡Qué hijo de la gran! ¡Él no va a presionarnos! ¡Hola entonces, señor Bright! ¡A señorita Bright! ¿Esta corta le gustaría saber si intercambiaste? La espada de acero por la de goma en el escenario. Así que por favor, testifique sobre el hecho. ¡Oh, va a intentar engañar, intentar engañarnos que se va a gerudo! ¡Dale la pena de muerte! ¡Niak, niak, niak! ¡Silencio a todos! ¡No lo diré de nuevo! ¡Señorita Bright! ¡Te sientes capaz de testificar! ¡Eh, sí! ¡Yo estoy bien, su señoría! ¡Ay! ¡Otra vez me he confundido de voz! ¡Eh, sí! ¡Estoy bien, su señoría! ¡Pero sí! ¡Sabía que no debería haberte permitido pasar a través de todo esto! ¡Eh, simplemente me gustaría hacer una pequeña petición! ¿Y qué tal si en vez de testificar con palabras... ...es yo exactamente qué es lo que ocurrió? ¿Estaría bien, su señoría? ¿Puedes ver mi estupendo truco mágico y juzgarlo por vosotros mismos? ¡A pesar de todo, ella todavía está sonriendo! ¡Nuestra trucia es alucinante, ¿no lo es? ¡Sí, sí que lo es! ¡Ella está haciéndolo todo bien allá arriba! ¡Una buena entretenadora siempre mantiene una sonrisa en su cara! ¡Ella sigue fielmente el credo de los Gramaier! ¡De la trupa Gramaier incluso ahora! ¡Ella es algo más! ¡Es el momento del show mágico de la chica ma... ...de la hija de la... ...de la chica mágica... ...de la maga... ...de la chica... ...de la... ...bueno, de la maga. De la maga Trucigraide. Alias, la hija del mago oscuro. ¡Vamos a mirar cuidadosamente a todo el mundo! ¡Ok! ¡Va a hacer... ...algo! ¡Entonces yo si le presiono! ¿Tengo alguna prueba en la que hace el movimiento? Porque tiene pinta de que voy a tener que corregir la largo del movimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Señoras y señores, por favor, presten su atención en esta espada. Permítanme demostrarlo. ¿Cómo da afilada esta espada? ¿Veis? No hay trucos ni engaños. Una espada va bastante afilada. Entonces ahora, señoras y señores, miren cómo hago esta... ...cómo cojo esta espada y... ¡Presto! Ahí está, ya la he intercambiado. Y ahora... ¡Ah! ¡Se me la ha cortado! Como podéis ver... ...la hoja no es acero. Es goma. ¡Oh, bravo, señorita Gray! ¡Es usted magnífica! ¡Oh! ¡Las he intercambiado en un flash! ¡No pude ver ni cuándo lo hizo! ¡Wow! ¡Habla de la web! ¡Ha conseguido el favor de todo el cuarto! ¡Oh! ¡Eh! Los haters... Bueno, serían los haters, ¿no? Los gritos de los haters están siendo ahora mismo agados por lo... ...por las aclamaciones. ¿Y dónde se fue la espada a cero, señorita Gray? ¡En orden! ¡Para profundizar el entendimiento del caso! ¡Por favor, díganoslo! ¡No estoy preguntándolo por media curiosidad! ¡Ya lo sabes! Usualmente esconde la espada a cero en el backstage. ¡Cuando las intercambio durante el show! ¡Entonces cuando clavaste la espada de goma en el sarcófago! ¡La espada de acero no estaba en el escenario, sino detrás de las cortinas! ¡No! 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 Es nuestra Trussie! ¡Sí! ¡Todavía! ¡Señorita Gray! ¿Es Giro, no? Sí ¡Esta parte en la que giraste es... Ah, es cuando intercambio la espada, ¿no? Debes tener pinta. Fue, de hecho, una... Fue una parte de... O sea, fue una parte del... Short switching... Fue una parte del truco del intercambio de la espada que hiciste en el show, ¿cierto? Cierto, las otras partes, incluso la manzana... Las otras partes, como la manzana, simplemente fueron de ayuda para mi explicación a la corte. ¡Eso fue divertido! Pero creo que encontró la inconsistencia en su testimonio. Vale, relacionado con el giro. Y cinta del show lo tenemos aquí, ¿no? Voy a ver. Lo que pasa es que se centra más en ella. Ahí está Trussi. Está en la primera pose. No, ella no ha girado. En la cinta ella no ha girado. Esto es malo, ¿eh? Sí, ya encontré la inconsistencia. Ella en la cinta no gira. Spoon... Bueno, creo que Spoon es un giro, ¿no? Pero sí, sí, tiene sentido porque ella ha girado aquí. Y en el otro no. Y parece ser que no soy el único. No me gusta... ¿A dónde se dirige esto? Perdón que lo he encontrado. Tengo que llegar al fondo de esto. Bueno, entonces, señor Justice, por favor. Proceda y interroga al testigo. Pero no le pregunte... Preguntas estúpidas... Y estropee el truco mágico. Pensé que este supuestamente iba a ser mi interrogatorio. Ok, hay que ir a la parte del giro. ¿Cómo se va la parte del giro? Vale, esto nada. Esto nada. Vale, eso, ¿no? Ese Presto Short. Señorita Gray, hay algo que me gustaría confirmar contigo. ¿Qué es, Apolo? Parece ser que hay una discrepancia entre la manera que acabas de realizar el truco ahora. Y la manera en la que aparece en la grabación. ¿Qué? Pero no puede ser. Siempre lo realice exactamente de la misma forma ambas veces. Entonces, ¿qué pasa aquí, señorita Gray? Tenga justamente la cinta en cuestión aquí. Y la parte en la que giraste con tu capa parece faltar. Que eh, pero lo hice. Así que... ¿Realmente fue el momento exacto en el que intercambiaste las espadas? Eh, sí. Eh, sí, eso es cierto. ¡Lo sabía! Ah, qué palordoso. No la intercambió porque tenía planific... Tenía plan de asesinar al señor Reus. Bueno, ciertamente... Nunca esperé que la propia defensa... Pusiera las mentiras del acusado por mí. Gracias. Veo que en este país los abogados son idiotas. ¡Ah, señor Yertis! ¡Esto significa que estás argumentando! ¡Que la acusada no intercambió las espadas durante el show mágico! ¡No, su señoría! ¡Esa no fue mi intención, lo que quiero decir! Pero las intercambié, sí que lo hice. Estoy absolutamente segura de ello. La memoria humana no es que sea bastante confiable. Pero en este caso... Eh... Me temo que es la propia testigo de la que no se puede confiar. Podemos verlo en la cinta por nosotros mismos. Que lo que dice la... 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 La testigo es falso. Pero... Ahora que ha sido probado que la acusada no intercambió las espadas... Eso significa que usó en la... Eh... La espada de acero... Para clavarlo a través del sarcófago de forma intencional. Bueno, y además, no fue tú, señor Yastis, quien aglomentó... Que la muerte del señor Reus no fue un accidente, sino un asesinato. Bueno, debo asumir que no tienes ninguna protesta todavía. Después de todo, fue tu propia afirmación. ¡La defensa! La defensa tiene una protesta. ¡A ti, Apolo! ¡Ja, ja, 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 ja! A ti, señor Apolo Yastis. ¿Sabes qué? Es hora de que dirija un juicio de una vez. Que solo he dirigido un juicio y medio. ¡Ja, ja, ja! Demando que desaches la discrepancia que acabas de señalar. ¡Ahora! ¡Pero hay una discrepancia! Y debe significar algo, estoy seguro. Sí, hay una discrepancia. Entonces... Por favor, ¿puede el equipo defensor guardar sus diferencias hasta después del juicio? ¡Ahora! Después de todo este debate, parece ser que hemos vuelto al argumento original. La acusada sabía sobre el plan de tomarle el pelo. Lo que es más, la acusada no realizó el truco de intercambio de espadas en el escenario. Y a través de esas acciones me temo que... Se pueden ver sus verdaderas intenciones sobre el acusado. Su intención es de asesinarlo. ¡Es una pena! Pero... Intercambio las espadas, lo juro. ¡Estás hasta el cuello, Justice! ¡Perdonadme! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Tú eras! ¡Eh! ¿Cuál de las dos? ¡Beni! ¡No, no! ¡No! ¡Me hubiera llamado pajillero y calvo! ¡Eh! ¡Boti! ¡Ja, ja, ja! ¡Boti! ¡Es! ¡Es Bonnie! ¡Siempre! ¡Siempre nos estás confundiendo, su señoría! ¡Oh! ¡Disculpe, disculpe! ¿Tienes algo que deseas decir, Bonnie? ¡Eh! ¡Sí, su señoría! ¡Me gustaría testificar! ¿Sobre qué? ¡Cuanto más lo pienso, menos posible lo veo! ¡No creo que Trussie matará al señor Reus! ¡Eh! ¡Bonnie! ¡Eh! ¿Cuál es la gran idea? ¡Eh! ¿Satchel Encrypti? ¡Ser una talentosa e increíble maga! ¡Que nunca cometería un asesinato! ¡Me reuso creerlo! ¡Ah, vale! ¡Sigue hablando de ella! ¡Eh! ¿De qué estás hablando, cabeza de chorlito? ¡Cállate! ¡Te he traído una... ¡Te he traído una bolsa de zanahorias, baby! ¡Ja, ja! ¡Te he traído una bolsa de zanahorias, baby! ¡Para que las rasgues como si fueras Bugs Bunny! ¡Eh! ¡No! ¡No me voy a callar! ¿Qué pasa contigo? ¿No me has escuchado? ¡Cajillera! ¡Truci! ¡Truci! ¡Truci me dijo una... ...alguna vez! ¡Ella dijo! ¡Da igual cómo usted está asustada! ¡Da igual lo que la gente intenta hacerte! ¡No puedes abandonar! ¡Eso es lo que un verdadero mago profesional haría! ¿No es cierto, Trushy? ¿Es cierto, Bonnie? ¡Siempre está asustada de enfrentarme a Betty! ¡De desafiarla! Así que he hecho lo que me dijiste, pero cuando ve a Trushy hoy, ella me dio fuerza. ¡Eh! ¡Me gustaría hacer una pequeña petición! ¡Eh! ¡Me gustaría hacer una pequeña petición! ¿Qué tal si en vez de testificar con palabras, os enseñe exactamente qué es lo que ocurrió? ¿Estaría todo bien, su señoría? ¿Puedes ver mi estupendo truco de intercambio de espadas y juzgarlo por vosotros mismos? ¡Viendo su caraje! ¡La manera en que sonría, a pesar de todo! ¡Ella ha sido increíble! ¡No voy a salir corriendo! ¡Estoy asustada! ¡Pero por una vez! ¡Voy a ser valiente! ¡Ah, qué bonito! ¡Calla, pajillera! ¡Ah! ¡Egh! ¡Egh! ¡Qué le has hecho a mi hermana, Trushy Graif! ¡Prácticamente le has lavado el cerebro! ¡Jejeje! Más que el poder de la convicción de Trushy voy a decir... ¡Es el poder de la amistad! ¡Ah! ¡No vengas con esas... ¡Jejeje! ¡Con esos... ¡No vengas con esas tonterías, Athena! ¡Es el poder de la convicción de Trushy! Bueno, sí, eso es lo que quería decir Ha llegado hasta el fondo del corazón Ha llegado hasta el fondo del corazón de Truss De Bonnie Sí, Truss realmente es una chica mágica Se la puede llamar La hija del mago oscuro Encandila los corazones de todo el mundo De hecho es más preferida Que la carta del mago oscuro propiamente dicha Oh, Yugit Yugimoto te va a odiar por eso Me da igual Eh, Bonnie El asunto de lo que quieres hablarnos ¿Está relacionado de alguna manera Con lo que te estaba preocupando? ¿Es la cosa que se ha intentado decirnos Durante, en el descansillo Durante el receso? Sí Incluso he visto La cinta del show Y hay algo que me parece raro No sé exactamente lo que es Pero hay algo que nos cuadra Siento como si Fuera diferente De lo que viene el escenario Oh, interesante Claro, yo no me acuerdo Claro, es que yo no me acuerdo De la primera vez Hay algo diferente ¿Qué quieres decir con eso, Bonnie? La pregunta sería Que si mostrar en el show De televisión Es verdaderamente Lo que ocurre en el escenario Ah, desde lo que lo es Eso Solo se ha realizado una vez Después de todo Eh Nos emitió en directo Amigo Pudo estar manipulado Y no me extrañaría Que la mano de Roger Reitz Estuviese ahí metida ¿Qué quieres decir? No puede enseñar algo Que fuera completamente diferente Eh A lo que ocurrió En el escenario ayer Mentira Pero el testimonio de Bonnie Se merece nuestra atención Tenemos que examinar esta cinta Contra que lo podemos comprobar Tenemos ¿Tenéis otra cinta del show? Bueno Tengo algo de cinta ¿La tienes? Una de las cámaras de televisión Dijo que era un fan mío Era un pajillero ¿No lo sabes? ¡Pajillero! Simplemente te estaba grabando Para hacerse unas buenas pajuelas ¡Pajuelas! ¡Él tuvo! Él mantuvo su cámara Prácticamente todo el show en mí Entonces después Le di a la cinta Como un regalo Bueno Aunque creo que se hizo una copia Al menos sabe para qué Para hacerse unas pajuelas Te lo he dicho ¡Cabeza de chorrito! ¡Lo hizo! ¿Por qué lo estás dudando? Dice ¡Oh! Creo que hay un pajillero más en el mundo Al decir verdad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va a ser el chiste del juego! Al decir verdad Me dio algo de repelús Así que intenté O sea Me dio algo de recluso Así que intenté deshacerme de la misma ¡Por favor! ¡Presente esa cinta a la corte! ¡Me da igual que se le vea todo el rato! ¡Ahora entonces! ¡Vamos a ver esta nueva cinta! Lo que hay que centrarnos Es en la parte del giro El problema ¡Buah tío! Ahí no se ve No me sirve de nada Esta cinta No me sirve de nada Me tocó con el cámara Momento El sarcófago no estaba abierto, ¿no? Bueno, ok, entonces Verdaderamente mantuvo Mantuvo su cámara en el mar y todo el rato Creo que este cámara necesita mantener sus sentimientos personales alejados de su trabajo Eh, bueno, defensa, ¿todavía creas que esta nueva cinta se merece inspeccionarla? ¡Oh, desde luego! De acuerdo, entonces... ¿Vamos a hacer esto? Vamos a intentar comparar las dos Quizás encontremos una inconsistencia entre ambas Una inconsistencia, ¿eh? ¡Sí! Las dos cintas muestran la misma escena Por lo que deberían cuadrar Pero Bonnie se sintió de que faltaba algo en la cinta original Así que si podemos obtener que fue diferente en las dos Bueno, sabemos que... Bueno, sabremos lo que Bonnie encontró extraño Exactamente Además Así podremos adivinar por qué Por qué la original no muestra el truco mágico de las... De recambio de espadas Su señoría, a la defensa le gustaría comparar estas dos cintas Del show ¡Ah, muy bien! ¡Lo permitiré! ¡Ah, qué pez de tiempo! Apolo, ¿sabes cómo comparar dos cintas? ¡No! ¡Nunca lo he hecho antes! ¡No! ¡Nunca se ha hecho antes! Bueno, creo, ¿no? No, creo que no Te daré una pequeña lección entonces Usa los botones de la pantalla para operar el playback Vale, eso es para adelantar Eso es para rebobinar Eso es para parar Vale, igual a slow Ok Vale No realmente Simplemente me he dado... Irte, son gusto Simplemente le di una probada y entonces... Eh... no sé ¿Qué? ¿Seguro? Espero que lo haya acertado En cualquier caso vamos a dar un intento Ok Primero vamos a ver las dos grabaciones Es mi idea Primero vamos a ver las dos grabaciones Vale Una cosa Me ha parecido Claro Esta cinta se alarga más tiempo Porque ella abre la jaula Pero es que aquí no se ve cómo sale corriendo Vale, es decir Espera Voy a volver un momento atrás Bueno, aquí es cuando sale No, bueno, es que aquí es cuando clava Vale Nada así Aparece Vale Vale Vuelve Vale, está mirando Trussi va a empezar a girar Vale Vale, hace así ¿Qué? He visto dos cosas raras Primero Creo que las cintas no duran lo mismo Creo que la de... La del cámara dura mucho menos Pero bueno Eso no creo que sea lo importante Uy, estas cartas Vale, por eso dura menos Han recortado la cinta Eh, no Eh, no Ahí Eh, ¿cómo se señala? Present Mira, hay una diferencia claramente Entre las dos cintas Eh, me tengo que no veo ninguna diferencia ahí Eh, ¿cómo se señala? Coño, hay una diferencia Son las cartas Vale Me Espera Es que quería señalar la carta Pero no deja Sí, sí Son las cartas Hay unas cartas en la segunda cinta Que no parecen en la primera Ah, y ahora tengo que volverla a señalar Mierda Ahí vienen Las cartas Vale Creo que tengo que poner el dedo ahí Y hacer esto, ¿no? Ahora Vale, es que antes le he dado a cualquier lado Es justo aquí Echa un buen vistazo a la escena Y compáralo con la cinta de enfrente ¡Oh! Las cartas no aparecen en la cinta De enfrente Oh, este es el... Hmm Es cierto ¿Qué está pasando aquí? Eh, señorita Gray ¿Puedes decirnos más sobre estas cartas? Oh, esas Son las cartas que lanzo Cuando realizo mi truco mágico De intercambio de espadas ¿Qué? Bueno, eso puede... La defensa... La fiscalía puede decir que es conveniente, ¿no? ¡Ja! ¡Sí, sí, sí! ¿Eso qué significa? Sí La cinta de televisión está manipulada Eso quiere decir Que el truco de intercambio de espadas Fue cortado de la cinta de televisión Y por eso no cuadran las duraciones Ah, así que la cinta fue editada Oh, mierda Sí, con intenciones malignas Así que ahora sí que puedo ¡Acuso a Roger Rettis de asesinato! Oh, ¿qué maría este chico con cargarme el muerto? Eso es absurdo Roger Rettis no asesinaría a nadie ¡Ay, bueno! ¡Tenemos que llegar al fondo de todo esto! ¡Algo a decir, por favor! Eh, espera un segundo Algo a decir, por favor Todavía la emisora de televisión Tiene que tener una cinta sin editar ¡Vaya a ver lo que puede averiguar! Eh, sí, esa señoría Hold it Roger Rettis, ¿no? Ahí lo tenemos ¡Le inculpo a él! ¡Eh, esto! Ahora, ahora, para eso, señoría Todo esto es un mal, gran malentendido, créeme Denle una oportunidad, chico, de defenderse Antes de empezar a señalar ¿Tú quién eres? Oh, vale, vale, vale Lo siento Sobre eso Voy a ir a eso directamente Aquí está mi tarjeta de negocio Encantado de ser... Eh... Tu compañero hoy, su señoría ¡Oh, eh, bueno! ¡Qué, eh... ¡Qué amable de tu parte! Oh, también, eh... También estoy encantado de conocerte, Fiscal Samargi Por favor, tuve mi tarjeta Ah, una tarjeta de negocio Ah, sí, sí, bueno He leído sobre esta clase de patrañas en este país Bueno, incluso me he formalizado con algunas de las respuestas ¿Qué tal te va, buen señor? Eh, what's crack a locking hobby? ¿Qué? No entiendo esa última pregunta ¡Oh! Eres de la televisión Take-Two, ¿no, testigo? Pensándolo bien Creo que te he visto en televisión antes Eh, sí Roger Reddy También conocido como el Rattens... El Rattens Raya Es un... Es un productor de televisión Y parece que... Y aparecen bastantes de sus shows Nocturnos Hmm, ¿qué es eso? Aunque también es conocido por su... Su comidilla Perdeos, baby Oh, Dios mío Así que eres el Rattens Raya El famoso de cojones Ah, perdeos Jaja Juez Juez... Eh, juez baby Juez baby Eh, agradable corte la que tienes tú aquí Oh, nunca pensé que te conocería en persona Bueno, salvo que cometieras un asesinato o fueras testigo O fueras la propia víctima Pero Fiscal Samadwarki ¿Cómo sabes tanto sobre él? Ah, para la preparación del caso me he visto todos sus shows ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio se ha visto todos sus shows? Habrá visto uno, ¿no? De cada show Encontré el Rattens 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 Bar La hamburguesería de bastante... De un interés bastante particular Me inspiro a visitar ese restaurante directamente para aprender más sobre la cocina local ¿Qué? ¿Este es el... ¿Al bar? ¿Al burger? ¿Al burger bar? ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí es donde iba Maya Fea a comer hamburguesas! ¿Quién lo pensaría? Oh, realmente quería... Se ve que querías probarla, amigo Esa es la línea Ah, comparando con mi entrenamiento estético Eh... Una hora de espera no es nada Aunque recomiendo la hamburguesería del suroeste Eh... Del suroeste con... Queso... Queso y jarapeños Jack Eh... Realmente me cuesta creerlo imaginándomelo... Eh... Esperando por una hamburguesa ¡Ah! ¡Oh, el entusiasmo por el fiscal Samaki por la comida! ¡Aparte! ¡Señor Reptins! ¿Qué es esta cosa que hemos malinterpretado? ¿Qué has mencionado? Bueno... Para abreviar... Es cierto que la cinta fue editada ¡Oh, oh, oh! Así que... Vais... Os habéis hecho con esto Así que... También debo... Enséñaros la cinta sin editar Es un gran vídeo Un largo vídeo Pero simplemente mostraré la cinta con... Con un juego de cartas Podéis ver las cartas cuando Trussi... Gira Así que mantened vuestros ojos abiertos ¿Y me puedo fiar de que la cinta sea cierta? Ahora sí, gira Han salido las cartas ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis esa parte en la que Trussi fue cortada donde las cartas... Donde las espadas se intercambian? Ella gira y entonces las cartas salen volando Así como supuestamente iba a ser Entonces parece ser que la acusada realmente hizo el intercambio de las espadas durante el truco Lo que significa que la espada que la señorita Grey caló en el sarcófago era la de goma En otras palabras La señorita Grey no podría haber matado al señor Reus Oh, sí Bueno, ese es el primer malentendido aquí ¿Qué quieres decir? Eh, bueno Trussi definitivamente intercambia las espadas Tal y como dices Sí, quizás Pero... Quizás no mató al señor Reus cuando ya... Apuñaló el sarcófago Pero quizás significa que él fue asesinado después de que... Eh... Pretendiera ser un cuerpo ¡Oh! ¡Buen punto! ¡Oh! ¡Qué bueno! Es muy bueno el tío, el cabrón este, ¿eh? Sí, sí Eso tampoco se me había ocurrido Pero no, vamos Que no es verdad Pero que vamos Que... Que... No, me ha fallado todo Ahora pretendo esto Así que lo que está diciendo este Que fue todo de acuerdo al guión Si eso fuera cierto Entonces exactamente ¿Cómo piensas que fue asesinado? Oh, fue después de que... De que el dragón de decoración cayera Digo que tú se asesinó al señor Reus Cuando... Estaba escondida detrás del set de decoración Ella fácilmente podría haberse escondido detrás de ese... Dragón enorme Y nadie lo hubiera visto Nada más que... La otra salió corriendo, ¿sabes? Ah, ya veo De hecho Puede ser una gran verdad Esa afirmación Ya lo puedes decir Y además Hay unas sombras sospechas En la cinta también ¿Eh? Esta casa es el final de la cinta Justo... Justo antes de que el dragón Golpe el suelo El escenario Tiene que ser fácil de ver por vosotros Una sombra Parece el señor sombrero Pero ya estaba subido Solamente es por una décima el segundo Es bastante difícil de ver Pero mira, aquí Esa sombra sospechosa debe ser Trussie Ella está usando la espada a cero Detrás de las cortinas Para... Eh... Durante el truco Para matar a la víctima Ahora que lo mencionas Parece que parece... Se parece eso Este testigo está intentando meternos en teoría En nuestras gargantas, su señoría Pero eso no es todo No olvidemos De que el testigo editó... Vilmente... Eh... El truco de intercambio de espadas en la grabación Es verdad ¿Quién te dice que no me he metido esa sombra? Intencionalmente ¿Veis? Ese es vuestro segundo malentendimiento aquí Su señoría ¿Le importaría si testifico sobre ello? He visto gente testificar en televisión Y siempre le he querido dar el intento ¡Oh! ¡A mí me parece bien! ¡Fiscal Sabalgi! ¡Ah! Esto es bastante inesperado Amenaza... Disrumpir el karma El curso del karma De... De este caso Ey, ey Ilumínate Chico... Chico maravilla Te va a gustar lo que voy a decir Te lo prometo Ah, muy bien Sin embargo Si encuentro algo que impida Los últimos ritos para la víctima Haré que te desaloje ¡Ah, de acuerdo! Con el... Permiso del fiscal Sabalgi Por favor Denos un testimonio Señor Retin Ah, Raya Retin El Rattin es Raya Ahora Kaiser de la corte Jeje Eh, ahí Taking over the floor Eso significa algo así como Eh... Eso significa algo así como Eh... Ahora soy yo el que lleva el cotarro Una cosa sí es Básicamente Ahora soy yo El que lleva el cotarro A ver, un segundo Me ha parecido el residuo No, vale No, recibo un SMS De que voy a recibir un... 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 Un eso Así que... Escuchar espectadores No fue delibera... No fue... No fue delibera Os lo digo Las cintas supuestamente se... Es... Las cintas supuestamente se editan Os lo digo Escenas que se... Unen a una Y largas Y aburridas escenas Que son cortadas Todas las emisoras de televisión Trabajan de esta manera No fue algo malintencio... Malintencionado O algo por el estilo Simplemente fue una coincidencia De que esa particular escena Fue cortada No fue intencional ¿O qué? ¿Tienes alguna prueba De que tenía algún motivo Tenía algún motivo Para editar la cinta? ¡Uh, uh, uh! Bueno, directamente No sé si puedo demostrarlo, eh Eh... ¡Oh, ya veo! Así que lo que estás diciendo Es que fue una coincidencia Que el truco del intercambio De espadas fuera cortado Es cierto Oh... Agradezco que lo hayas pillado A la primera ¡Coincidencia! Es demasiado... Eso es demasiado conveniente Si me lo preguntas Oh... Un pre... Un protesto Oh... ¡Qué amable! Eso packs a lot more packs Won you Oh... Es bastante más alucinante Cuando lo escuchas en vivo Hazlo otra vez Quiero tener otro shock Otra... Otra captura Desde un punto Desde un ángulo diferente ¡Que está prohibido Grabar en la corte! Me protesta No es para tu detenimiento Oh... Y corten Ahí Ya tengo Unas buenas capturas Ahí ¿Tú eres señor Renti? Grabar está prohibido Dentro de la corte Ups Oh... Disculpe, juez Si la defensa tiene algún problema Puede apuntarlo Y durante su interrogatorio Ok, vamos a presionar Ya tenemos al culpable aquí La cinta supuestamente iba son editadas Os lo digo De verdad Nunca he escuchado sobre alguien decir eso No, pero no es descabellado Eso es verdad Ah, es conocimiento común en el mundo televisivo ¿Os sabéis? ¿Tenéis alguna idea sobre qué... Qué aburrido sería un show Ver un show mágico sin editar? Un show como ese De todos modos ¡Eso fue bastante duro! En cualquier caso Editar es lo que hace que se... Que la televisión merezca la pena de ver Vale, esa no creo que sea Las escenas son juntadas Y largas y aburridas Las escenas son cortadas ¿Estás diciendo de qué? ¿De qué pensabas? ¿Que las escenas eran la...? ¿Que eran aburridas las escenas Del show mágico de Truxy? Ah, tienes que preguntar El guión y la presentación Merecen un sitio debajo Eh... On the cutting... On the cutting... Eh... Eh... En la planta de edición Eh... 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 Publicarto Eh... Directamente se... Eh... Broadcasting es... Streaming Bueno, sería que algo como streaming Pero bueno Todo ese lío sería un completo desastre Eso es por lo que tuve que editar la cinta Simplemente es lo que un hombre de televisión haría Exactamente que es lo que no te ha gustado del show Oh, todo entero Fue todo... Eh... Chamay Snusfest Es todo un festival para dormir Quizás alguien común como tú no lo entienda Oh, pero eso solamente es bueno cuanto más alto, brillante y ruidoso es Bueno, era bastante brillante y escandaloso por su cuenta Basura Ah, va, basura, no, vale Lo entendí Ahí, basura Todo eso Todo lo que has añadido es basura Bueno, supongo que cada industria tiene su manera de hacer las cosas Eh... Tanto como en el mundo profesional Simplemente, exclusivamente nos centramos en las pruebas y en los testimonios Bueno, ya la divinicé en sus censos Pero bueno, en este país de mierda no lo creen ¿Qué es el consejo de Viniciuso Sense? Eso no es legal aquí Oh, exactamente Ya sea un gran show o el mundo legal Eh... Todo lo que podemos hacer es hacernos bien nuestro trabajo En cualquier caso, editar Editar las grabaciones es... Eh... Es algo que se hace en la industria de la televisión Sí, pero... Vamos a ver, es cierto ¿Vale? Eso no se lo puedo negar en Rotundo Es cierto En televisión se edita El contenido Eh... Porque obviamente si lo emitieran todo Podría durar eones De hecho, ese es el problema que tienen los programas en directo El problema de los programas en directo Es que justamente no pueden hacer ese tipo de cortes Pero ya lo han ensayado varias veces Previamente antes para que salga todo bien Ya veréis que nunca en los programas grabados Nunca veréis los fallos Salvo que metan una eso de tomas falsas Nunca veréis los fallos ¿Sabes? Eh... Porque si no Tienes que ver como repite la misma escena Una y otra y otra vez Todas las emisoras de televisión editan Las cintas de esta manera No es que estuviese haciendo algo malicioso O algo por el estilo No estaba haciendo nada malicioso, eh Pero me da esa impresión De que tenías sentimientos encontrados Contra la tropa Gramaier Eh... ¿Qué es lo que te hace pensar eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Nos dice... Nos dice toda clase de cosas Contra la tropa Gramaier Y ahora el tío dice Eh... Eh... No ¡Ja, ja, ja! Las cosas que has estado diciendo Eh... Veréis Es que ahora ya expondré Los oscuros corazones Detrás de esa sonrisa dulce Pero vale Que esos magos Gramaier Son todos unos Son todos unos malhechones Y también tenía la impresión De que te sentiste De esta manera Por un largo tiempo Esas palabras pueden ser interpretadas De maneras muy diferentes Por ejemplo A pesar de que no le desea Ninguna enfermedad A la defensa No me reduzo a decir De que es un... Es un abogado bueno para nada Que no me... No me desea Ninguna enfermedad O me podrías haber engañado Y todavía es la verdad Simplemente soy estricto Parece ser que te has desviado del camino Si tienes alguna protesta Señor Yastis Por favor Eh... Por favor Presente las pruebas en un futuro Señor Yastis Por favor Considido que es un testimonio Simplemente fue coincidencia Que esa particular escena Fue cortada No fue intencional De todas las escenas Que podías haber cortado ¿Por qué el truco De intercambio de espadas? Me parece Demasiada coincidencia Vas a estar diciéndome ahora Como supuestamente Debo editar mis programas ¿No? Chico Chico maravilla Es bastante duro ser el jefe Tienes que hacer duras decisiones Como cortar contenido Entonces Permítame preguntar esto ¿Por qué exactamente hiciste Esa dura decisión En este caso? Oh, no entenderías Amigo Es todo visión artística Os lo digo La gente dice que La gente que te dice Cómo hacer tu trabajo No sabe lo que hacen En primer lugar Quizás no sepa de televisión Pero sé sobre 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 pruebas Y amigo Tengo una para ti Quizás no Quizás no sea capaz De enseñarte Esa edición selectiva Que fue intencional Sin embargo Sé que Sin embargo Sé que Vas contra la acusada Y esta es la prueba Que lo demuestra todo Wow Que prueba Hostia No tengo ni puyotera idea Ah, bueno Espera Sí Tengo una prueba Esto Ah, no ¿No es eso? Esta prueba Demuestra De que ibas Contra la acusada ¿Será ya la carpetilla? Esa cosa Esa cosa Esa cosa que podría probar Bueno Echa amistad aquí No está de acuerdo En que esto está mal Mirar mal Mirar mal Y tener malas intenciones Son dos cosas Completamente diferentes Vale Pues debe ser lo otro La carpetilla Supongo Pero no soy malo Simplemente Solamente tengo algo De chico malo Ay, si podía ser un chico malo Pero a mí mismo Pero los malos abogados Tienen penalizaciones Por presentar pruebas malas Oh, mierda Guau Menuda cagada Mire, no quería decir nada Pero simplemente fue por ciencia De que diste esa escena Vale Hay que presentar la prueba ahí Creo De todos modos Va Vuelvo a recalcar Ahí Pues es que no sé Vale Voy a Vado Tiene que ser Tiene que ser El clipboard Si no es el No es el El guión falso No quería presentar la carpeta todavía Porque me parece muy pronto Para presentarla Pero bueno Voy a presentar la carpeta Y es Esto, ¿no? Oh, pues sí que es ¿Qué es lo que tienes ahí? Este es el contrato Que firm Que hiciste Firmar a la señorita Trussi Justo antes del show Mágico Este contrato Está firmado Entre ambas partes En primer lugar Por la televisión Take 2 Y en segunda parte Por la señorita Gray Y dice Si por culpa De la segunda parte El show Debe ser cancelado En parte o en completo La segunda parte Pagará Tres millones de dólares En compensación A la primera parte Tres millones de dólares Y a una menor Y a una menor Eso es un delito Está firmado por el señor Gray No, no está firmado por el señor Gray No, no está firmado por el señor Gray Oh, Dios mío Culpable, culpable, culpable Ha sido él No hace falta más Más cosas Ha sido él el culpable Yo os lo digo Así que nada En el próximo episodio Acabaremos ya este capítulo Porque es más culpable Que hasta la médula Ha cometido como Diez delitos Diferentes a este hombre Así que nada Nos despedimos por hoy No os olvidéis de suscribiros Que Sé que todo el mundo Quiere ver al Chegón del juez Oh, qué guapo soy Dios mío Venga Hasta